Hola a todos mis amigos del canal Maura Tarot y 3, como ustedes ya saben yo soy Maura y vamos a entregarles los pronósticos de esta semana obviamente saludando antes que nada a la amada diosa de la creatividad que es la madrina de este canal y a las personas que me han escrito que es Claudia Domínguez, Verónica Rivera, Sonia L.P., Verónica, Dusty Lambar, Yerina Peña, Peque24CCHH, Rocio Gutiérrez, Cecilia Araya, Mónica Fávila, Cintia Cárcamo, Gris y Vela, Silvia Ibarra y Doña Pepa. Yo quisiera agradecerle a todas sus palabras, su amor, su afecto, sobre todo también a las personas que han dado me gusta, a las personas que se han ido suscribiendo al canal, quiero que sepan que contribuyen muchísimo a mi felicidad y que me encanta leer siempre todo lo que me escriben y que les prometo que responderé, pero la felicidad que me embarga cuando ustedes me escriben es muy grande y se las agradezco de todo corazón. Decretamos desde ya que está una semana de gloria, de dicha, de bienestar, de alegría, progreso y de toda cosa buena y perfecta. Saludo a todos los padres que estuvieron en su día este domingo y bueno, vamos a comenzar de inmediato pidiéndole a nuestro amado Dios Padre y Madre que esta lectura sea para cada uno de ustedes en su contexto lo más provechosa posible. Vamos a ver qué tenemos para el día lunes, martes, miércoles, jueves, viernes, sábado y domingo vamos a ver qué nos trae esta semana que empieza vamos a empezar a ver qué dicen las cartas muy bien esta semana el día lunes empieza con una concreción de algo, una maduración de algo que a nivel amoroso se estaba esperando que se concretara este es un paso previo, no es la solidificación porque hubiese tenido que salir el rey de copas y aquí observo a la reina de copas sin embargo este asunto amoroso de que tú estés viendo en tu vida está próximamente a subir de nivel o bien van a llegar a un nivel mayor o bien ustedes se reconcilian con alguien ¿por qué lo sé? porque el día martes tenemos la carta del juicio y entonces el juicio también representa reconciliación algo que se restaura, algo que resucita entonces es muy probable que ahora estén resucitando relaciones amorosas con personas que ustedes estaban alejados y ahora están retomando el tema también es posible que estén resucitando relaciones con una mujer que tenían ustedes lejanas en su pasado puede ser una mamita, una amiga mayor o alguien una mujer femenina en su vida que estén ustedes resucitando aquel contacto, aquel cariño, aquel afecto que estaba un poco muerto, por decirlo así entonces ahora se están resucitando las relaciones porque tal vez haya una llamada, un contacto, un correo, un mail, un mensaje porque esa persona que ustedes se van a reconciliar o van a retomar la relación no sé de qué tipo acá será fraternal o qué pero sí a nivel amoroso obviamente relación romántica es algo que alguien que los viene haciendo una especie de seguimiento sin que ustedes tal vez o sí o no se den cuenta pero esta persona ha estado mirándola, observándola, estándola he hecho como haciendo un seguimiento en su vida mirando desde lejos todo lo que ustedes hacen y yo creo que ya ahora llegó el momento de que esa persona ahora sí quiere volver a irrumpir en tu vida y quiere volverse a presentar en tu vida y esta persona hace rato que está haciéndote un seguimiento te está mirando escondida, está viéndote de lejos está observándote detenida y detalladamente entonces tú creías, tal vez lo sabes, tal vez no y si crees que no, déjame decirte que esta persona está 100% atenta de todos tus pasos entonces para que sepas que están muy atentos de lo que haces y dejas de hacer ahora el día martes el día martes observo que hay una decisión a tomar una decisión, un juicio, una determinación a tomar es muy probable que esto pueda ser también a nivel amoroso, a nivel laboral si hago a nivel laboral, perdón, el día lunes que me estoy saltando esa parte puede ser que te vengan a hacer un ofrecimiento un ofrecimiento a una mujer y a mí me inspira confianza esta mujer así que esta mujer obviamente es de poder o tiene un cargo como para hacerte alguna propuesta y a mí me parece que esa propuesta a ti te conviene a nivel laboral a nivel familiar como te comenté puedes estar retomando o escuchando o reconciliándote o teniendo noticias de una mujer importante, relevante en tu vida puede ser una mamita, una amiga como te contaba, pero eso ahora sí me paso a hablar al día martes el día martes, como les comenté hay una decisión, un juicio, una determinación a tomar o algo que está resucitando en tu vida algo que está restaurándose en tu vida y algo que está resucitando si a nivel amoroso, como te comenté puede ser lo que te había comentado para el día lunes un amor, un romance que se retoma que se resucita que se reconcilia ni me alegro si esta reconciliación tú la estabas esperando de hace rato o noticias también de una persona lejana puede ser una mujer, pero también puede ser noticias de alguien al que tú estabas esperando desde hace mucho tiempo si a nivel laboral vas a tener que tomar decisiones, determinaciones importantes vas a tener que ver que muere y que sigue en tu vida a nivel laboral puede ser que se resucite algo que estaba que estaba como apagado, muerto en tu vida laboral y es un día donde vas a tener que tomar determinaciones o puede ser que te llamen para hablarte de algo también quiero que sepas que en tu trabajo también te están vigilando te están mirando detenidamente qué es lo que estás haciendo y qué no me imagino que porque ahora las empresas están muy dinámicas las entradas y salidas de las empresas están muy dinámicas yo creo que a todos nos están mirando las empresas están viendo nuestro trabajo están midiendo, tomando estadísticas y es muy importante que sepas que aunque nadie te lo diga te están mirando te están viendo entonces es importante que hagas tu trabajo impecablemente como siempre seguramente lo has hecho pero no creas que porque no te hablan no te dicen, no te comentan no te están viendo ahora todos estamos siendo vigilados en nuestro entorno de trabajo así que ten eso en cuenta esmérate, esfuérzate si quieres mantener tu empleo porque estamos siendo vigilados y hay algo que se restaura o hay algo que vas a tener que tomar una decisión una determinación en tu trabajo ya también puede ser que recibas un llamado de alguien superior pero algo, algo, algo se restaura ojalá se restauren las cosas buenas en tu trabajo las cosas maravillosas el buen ambiente ojalá te aumenten el sueldo ojalá este sea un llamado para tu blog y lo decretamos en este minuto en el momento queremos que en esta vida se restaure y resuciten todas las cosas maravillosas y buenas que nos merecemos por derechos de conciencia amén y gloria ahora para el día miércoles bueno, yo el día miércoles reafirmo lo dicho aquí hay una observación aquí hay alguien que está a tu acecho hay alguien que está mirándote de lejos ten cuidado también con tus pertenencias con tu vehículo con la puerta de tu casa cierra bien esas puertas fíjate bien donde estás dejando el auto fíjate bien si tu casa está segura a nivel de porque nos están vigilando y puede ser que estén al acecho igual esta carta la del medio que a mí siempre me parece que es relevante para mis tiradas veo que hay un cuchillo allí como en son de ataque entonces yo te pido que cuando salgas a la calle fíjate bien por donde estás andando te voy a acercar la carta que me preocupa te fijas tú también puedes ser el acechante y puede ser que estés obsesionado con alguien eso no lo descarto pero si fuese tú el que quieren acechar para que te fijes te des cuenta de que puede ser que estén pendientes porque querrán despojarte de tus pertenencias o algo así yo quiero que estés muy atento cuando salgas a la calle estés muy atento de cualquier persona extraña desconocida que quiera hacerte causarte algún daño o algunas personas que anden mirando tu casa tu entorno o bien la envidia de la gente y los vecinos malintencionados en fin le pido a Dios que nos envuelva todo en su manto de protección violeta para que no haga invencible invisible para toda cosa negativa destructiva e impura igual al Espíritu Santo que nos envuelva a su manto de protección le pido a la amadosa Miguel Arcángel que ponga legiones alrededor de nosotros de nuestras casas nuestras pertenencias para que no puedan ser tocadas por nada negativo destructivo impuro y que solamente a tu vida puedan llegar más y más regalos de prosperidad bienestar saludo alegría y progreso de nuestro amado Dios Padre y Madre a la tuya a la mía y a la de todos nosotros amén y gloria que así sea en el nombre de nuestro Dios ahora bien el día pero por eso si a nivel laboral te están mirando te están viendo tal vez estén en un tema de recortes tal vez estén verificando haciendo números tal vez vengan pero tú tú estás siendo parte de lo observado te pido que te comportes con esmero ya que llegues temprano haz todo lo posible por esmerarte porque estás bajo observación y si a nivel amoroso como ya te dije hay una persona que te está vigilando que te estás echando que está muy pendiente de tu vida y vas a recibir noticias de esa persona porque esa persona está muy pendiente de ti y si a nivel familiar fíjate bien donde andan todos que todos estén seguros que la casa esté segura que tus pertenencias tu vehículo tus cosas estén seguras cuando salgas a la calle trata de mirar para todos lados y verifica vela por tu seguridad y por la de las tuyas ahora el día jueves para mí esta es la reafirmación esta sota de espada de que te vigilan porque esta es la carta de la vigilancia del espía y justamente aparte de la cuatro espada aparece esta entonces a mí me reafirma que hay un un seguimiento de tus pasos hay como gente que te vigila pero esto si se trata de una persona también a nivel amoroso que puede ir a tu encuentro para conquistarte porque tu le gustas mucho y esta persona quiere como conquistarte quiere se lo tiene entre ceja y ceja dice yo lo voy a lograr yo voy ahora a dedicarme a conquistar a esta persona y también puede ser eso pero me sale mucho un acecho una vigilancia me marca toda la tirada así que fíjate bien que hay una persona que está a nivel amoroso muy pendiente de ti y que te va yo creo que ahora se va a encargar como de cortejarte de 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 tratar de que tú vengas a sus brazos lo que no te garantizo es que después que eso ocurra tú sigas con esta persona porque esto es cuando yo digo esta persona va a ser mía pero no no me garantiza mucho la consecución de este amor es posible que sí por la carta que sale abajo que es la del día domingo porque esta carta me habla del principio de un amor que es la de copa ya pero yo te pido que estés muy alerta porque vas a empezar a ser objeto de bueno ya hace rato que estás siendo objeto de una vigilancia y de una eres como la obsesión de alguien y esta persona ahora se va a dedicar a cortejarte a buscar que tú vuelvas a sus brazos pero tienes que fijarte porque no no está muy garantizado o sea es como que de ahí pueden iniciar algo perpetuarse no está claro en la tirada ya ahora bien evalúa tú el tipo de persona sea a nivel de trabajo repito lo mismo te están vigilando por favor estate pendiente de tu de tu trabajo haz lo mejor posible porque están mirándote sin que tú lo puedas notar esto es cuando yo miro a alguien y no se da cuenta entonces puede ser que estén en una etapa en silencio de evaluación de desempeño y tú después te digan mire sabes que nosotros estuvimos un tiempo mirando su conducta y ahora determinamos tal cosa y tú inocente yo te pongo sobreaviso para que ahora llegues más tempranito hagas mucho mejor tu trabajo porque hay una especie de vigilancia solapada si no doy cuenta pero vigilancia al fin y a nivel familiar tal vez tengas noticias de algún joven o algo estas noticias son de una persona joven que mira esta persona joven no me sale muy alentadora esa noticia así que te pido por favor que estés pendiente de los jóvenes de tu familia a ver en qué pasos andan y todo lo demás ya muy atentos con eso ahora el día el día viernes si me aparece el 5 de copas puede ser que estas personas que están acechándote observándote solamente quieren como llevarse de tus pertenencias quitarte en vez de darte quitarte cosas que te pertenecen entonces yo por eso te comentaba en todo el transcurso de la tirada que estuvieras muy atento de tus pertenencias de tus cosas porque hay personas que lo que están pendientes es de llevarse lo poquito que puedas tener llevarse de lo poco algo de eso poco de lo mucho algo de eso mucho que tienes pero llevarse algo de tu vida la persona que te está mirando que te está viendo que te está que está como muy atenta de tus pasos que tú te has dado cuenta wow porque está tan pendiente es una persona astuta y sagaz es como un lobo así que pero para que sepas que esto es una persona muy inteligente entonces para que sepas con qué te estás enfrentando y si es en tu trabajo bueno a mí me parece que te están mirando con el fin de sacar de ahí a los que no no sean los mejores y los más eficaces reducción de personal o algo similar porque tienes que estar pendiente porque hay personas que están a tu acecho pero para llevarse cosas de tu vida no para darte sino para quitarte ¿ya? y el día viernes por favor no caigas en pena depresionando te vamos a pedirle a Dios que restaure tu vida emocional muchísimo para que estés contento y alegre el día sábado el día sábado lo que hable lo que conversa lo que veas lo que estés hablando tramitando viendo no va a estar muy claro es algo fantasioso está solapado lleno de mentiras de calumnias es posible que tengas enfrentamientos el día sábado tienes que estar la reta con cualquier acecho con cualquier intento de robo o algo porque el día sábado lo veo aspectado con la carta de la luna y la carta de la luna son temas que no están claros son mentiras son celos son discusiones entonces tratemos de ese día mantener la calma y pedirle a Dios Todopoderoso que nos mantenga reconfortados el día domingo si me parece un día maravilloso para el amor para iniciar algo con una persona que como les digo quiere volver a tu vida y esa persona quiere estar contigo y puede ser que empieces e inicies algo con esa persona espero que tome la mejor decisión es un día para estar con los niños de la casa es un día para estar con la familia en casa y es posible bueno yo creo que vas a estar muy bien emocionalmente vamos a ver que nos dicen las cartas del quinto acuerdo para que podamos tomar las precauciones del caso y poder enfrentar de mejor manera esta semanita las palabras no tienen poder sobre mi la felicidad comienza en la impecabilidad de la palabra vamos a ver de que estamos hablando cada palabra es tan solo un símbolo de mi mente pero los símbolos no son reales son creaciones mías mi arte yo soy quien da significado y poder a cada palabra las palabras son simplemente una herramienta para comunicarme yo creo que para evitar esta discusión estos problemas el día sábado lo mejor es que hagamos casomiso a las palabras que hieren y nosotros no seamos foco de cosas que hieren vamos a ver la otra cartita la felicidad comienza con la impecabilidad de las palabras la manera de medir la impecabilidad de mis palabras es preguntarme ¿soy feliz o estoy sufriendo? si estoy sufriendo no estoy siendo impecable entonces con mis palabras que lindo verdad honestidad integridad hay que verificar que esta semana podamos de verdad decir hablar y recibir la verdad honestidad integridad que como te digo el día sábado a mi no me aparece nada con respecto a la integridad honestidad para que te fijes seas tu un valentía de integridad y honestidad y estés pendiente vamos a ver cual es la la cartita del decreto poderoso de esta semana tenemos el discernimiento la visión claro vamos a tener alguna discusión algún inconveniente esta semana sobre todo marcado el día sábado te vas a fijar de que vas a estar triste pero después si te das cuenta allá arriba vas a estar alegre contento maravilloso porque algo grande y bueno se viene a tu vida te fijas parece que después que habías sufrido por esta persona que llega a tu vida de nuevo ahora vas a estar feliz contenta puede ser que el día sábado estés manejándote con algo triste y negativo pero va todo se va a restaurar todo va a ser para mejor y vas a estar feliz te mando mucho amor mucho afecto y pido la restauración en tu vida emocional namasté